Israel de Jesús es policía del municipio de Nezahualcoyo de Estado de México, sin embargo desde hace ocho años combina esta actividad con la fabricación de rocolas para completar el gasto familiar. En sus inicios no tenía conocimientos técnicos, situación que no le impidió dedicarse a fabricar estos aparatos musicales. Yo no tenía ningún conocimiento en lo que es computación, pero es una historia muy curiosa por mi hijo el más grande, que teníamos un local de maquinitas de videojuegos y una persona llegó a ofrecernos una rocola a comisión, entonces mi hijo estaba pequeño, tenía aproximadamente año y medio, empezaba a caminar y nos causaba gracia el hecho de que le echábamos una moneda de la rocola y él bailaba, mi hijo Santiago bailaba, entonces eso no sé, eso fue como que lo que me, yo dije no, yo quiero una rocola, yo voy a hacer una rocola. Destacó que la música es el alma de la rocola. Ya viene precargada, compramos los discos y utilizamos un software para clonar los discos, entonces se clona la música y este, bueno el disco completo y ya nada más se instala, ya es, vamos buscando las formas más fáciles de hacer el trabajo. Bueno, en cuestión de música traen, son 7000 discos de música, cada disco trae entre 10 y 20 canciones, en cuestión de karaoke trae 4500 discos, igual entre 10 y 20 canciones y en video son 1500 discos de videos. Indicó que la fabricación de Sinfonola se ha convertido en un negocio familiar. Para la producción somos familia y trabajan cuatro personas, son cuatro personas las que trabajan aquí en el taller, es mi mamá y mis dos tías y yo. Por ejemplo, mi mamá se encarga de lo que es este, de echar el poliéster, de la parte de lo que es la electrónica, conectar leds, conectar cables, y mi tía se encarga de lo que es el corte de la madera y el armado del mueble. Lo más tardado para nosotros es el poliéster, la aplicación, la capa de poliéster dura de seis a ocho horas del secado, entonces eso se tiene que echar desde el día, un día antes en la tarde noche para que al otro día ya esté seco y ya se puede empezar a elaborar lo que es el mueble, el detallado vaya, ponerle luces, todos los componentes, pegar el vidrio. Israel de Jesús señala que las rocolas no han pasado de moda. Podría decirte que ese es el mayor atractivo que puede tener un negocio, se dedica a la venta de este tipo de productos, de alcohol, pues la música para ambientar es básica, es lo más básico que pueda haber. Y pues con una rocola evitas conflictos, ¿no? Y de que, oye, pues tú llegas, le echas tu moneda, la programas, pones tu canción y cuando te toca tu turno, solita la rocola reproduce tu tema. Las rocolas o sinfonolas dan un buen servicio a bajo coste. Depende mucho del concepto del negocio y la zona. También, por ejemplo, si es una cervecería muy pequeña, pues el estándar es de cuatro canciones por diez pesos y si ya es un lugar un poquito más, más este, de un nivel económico más alto, se puede manejar hasta dos canciones por diez pesos. Una aproximada, una rocola le caben aproximadamente de tres mil a cinco mil pesos.